Queridos hermanos y hermanas, antes de concluir esta celebración, nos dirigimos a la Reina de todos los santos, a la Virgen María. El Papa está haciendo alusión a cómo en Lourdes ha habido unas inundaciones que han llegado a esa bruta. Y encomienda a la Virgen María, los misioneros, sacerdotes, religiosos, laicos, que en toda parte del mundo extienden la buena semilla del Evangelio. Pidamos también por el Sinodo de los Obispos, que en estas semanas tiene el reto de la nueva evangelización, de la transmisión de la fe cristiana. Ahora va saludando a las delegaciones oficiales de Madagascar, Canadá y Francia, puesto que esas tres naciones tienen sus representantes y los santos canonizados. Escuchamos ahora sí los aplausos. Esos grupos de personas, ¿verdad?, que van con los peregrinos, con esos santos, digamos. Señor, el Papa ha deseado una buena peregrinación a todos los peregrinos de lengua francesa y ha deseado un día en la muerte del Señor. Él se dirige a las delegaciones oficiales de la lengua inglesa. También a Canadá. Un gran aplauso. Es que en Canadá, como hay inglés y francés, ¿verdad? Uy, se ve que hay un gran grupo de canadés. May the holiness and witness of the saints inspire us to draw closer to the Son of God, who for such great love came to serve and offer his life for our salvation. God bless you all. Jesucristo, el Hijo de Dios, dio la vida por nuestra salvación. Ese es el camino que han seguido los santos. Ya del alemán, hija mía, yo ya no puedo decir una palabra. Es el camino que han seguido los peregrinos. Es el camino que han seguido los peregrinos alemanes. Los peregrinos de lengua española. En particular a la delegación oficial de España, así como a los pastores fieles aquí presentes para la canonización de la madre Carmen Saliesa Barangueras. Desde el cielo, ella sigue exhortando a todos, pero especialmente a sus hijas, las religiosas concepcionistas, misioneras de la enseñanza, a acoger y meditar fielmente en su corazón la palabra de Dios, llevándola a la práctica con espíritu de servicio, confianza y humildad, a ejemplo de la Inmaculada Virgen María, que ayudados con la intercesión de la Nueva Santa, sean cada vez más quienes anuncien y den testimonio con valentía del Evangelio de Jesucristo, sobre todo en los jóvenes. ¡Feliz domingo! Bueno, no hemos dicho nada por razones obvias. Es el saludo del Papa en español, pensando especialmente en la prevención por la madre Carmen Saliesa. Ya habéis oído que también había muchos españoles, como siempre, ruidosillos, ¿verdad? Ahora el Papa saluda en polaco, que tampoco es nuestra especialidad. ¡Feliz domingo! Y en las líneas generales, se han ido aumentando los idiomas. Normalmente, hasta Juan Pablo II eran cinco idiomas. Eran el español, el inglés, el italiano, el francés y el alemán. Con Juan Pablo II se añadió el polaco. Y hace dos semanas se ha añadido el árabe, por primera vez. Además estaba un servidor presente en la plaza de San Pedro, puesto que estábamos, como hemos contado en varias ocasiones en Radio María, estábamos en el Encuentro Mundial de Radio María en Coal de Valencia y acudimos a esa asamblea, a esa audiencia. Impresionó ver cómo el árabe, que algunos identifican con el Islam, y es distinto. Tenemos cristianos árabes también. Naturalmente. Y muchos que además dan testimonio de fe impresionante. Yo recuerdo, hace un par de veranos que estuvimos... Uy, que es que entramos en el ángel, perdonad. El ángel del Señor anuncia a María y con el Señor, y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gratia plena, Dominos Tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventis tui, Jesús. Santa María, Madre de Vey, ora promovis peccatoribus, nunc et imára motis nostre, Amen. Et verbum caro factum est. La verdad es que nos ha dado. Ave María, gratia plena, Dominos Tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventis tui, Jesús. Santa María, Madre de Vey, ora promovis peccatoribus, nunc et imára motis nostre, Amen. Ora promovis, Sancta Dei, Genitex, utdine, Ineficiado, Provisión Ilus Christi. Oremos, gratiam tuum quesumus Domine, mentibus nostis in funde, utque angelo nunciante, Christi, Filidica, nación coniobimus, per passionum Ius et Crucem, ad resurreccionis glóriam perducamur, peonem Christum Dominum nostrum, Amen. Gloria a pati et fili et spirituil santo, Amen. Gloria a pati et fili et spirituil santo, Amen. Gloria a pati et fili et spirituil santo, Amen. Providelibus defunctis, requem eternam donae est Domine, et lux perpetua luce a des, requiescant in pace, Amen. El Papa va tan rápido que nos ha pillado ahí en el ángelus, eh. Pero nada, nos hemos unido a este ángelus, a la Virgen María. Este saludo a la Reina de los Santos, esta invocación a la Virgen. Nos preparamos a recibir la bendición. Adiutorium Nostrum in Domine Domini. Vives in Cielo in Terra. Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Adiutorium Nostrum in Domini.